Ale, ale, la, 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 la Las canciones que te canto a ti na' más Son mejores, con más alegría Con más sabrosura El mundo entero lo sabe ya Oye mujer, 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 mujer Ya en la vida no hay ninguna como tú Y te lo pruebo de esta manera La gente de tu vez lo están hablando Pon el oído, mujer, que aquí va Tú eres mi sol, tú eres mi luna No te cambio por ninguna Pon el oído, mujer, que aquí va En la vida hay que querer, mujer Y yo te quiero a ti, mujer Pon el oído, mujer, que aquí va Que cuando no me encuentro triste, tú eres Y cada noche el cuerpo me pide ¡Gracias! ¡Gracias! Pon el oído, mujer, que aquí va Pon el oído, mujer, que aquí va Y mira, pon, pon, pon el oído, mujer ¡Gracias! Y aquí va No, 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 no te cambio por ninguna ¡Gracias! Pero eres mi fuerza y mi poder, tú eres ¡Gracias! Quiero, que no, que no, que no te, no Te cambio por vent ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!